Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Es que es muy plástico! ¡Pero no! ¡No le aplaudan tanto! ¡No se le hace! ¡Aplausos! ¿Qué tal? ¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Un aplauso para los dos! ¡Aplausos! ¡Gana, Yesenia y Alibas! ¡Aplausos! 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 ¡Es una gente que me hace algo! ¡Uy! Si quieres un duelo conmigo, le digo que ahorita lo hacemos. Pero yo soy el más, ¿no? Si quieres un duelo, le digo que ahorita lo hacemos. Pero no lo quieres. ¡Es la única! ¡No! ¡No lo vemos! 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 ¡No lo vemos!